Gracias, Marcela Guiñaga. Efectivamente llegó a este pleno, es el momento de decir y dado los altos índices de seguridad que reporta nuestro país, que la delincuencia no sólo a diario que arrebata las vidas de los ciudadanos, sino que hoy los ciudadanos respiran y respiramos todos incertidumbre e inseguridad en cada espacio, en cada lugar público al que nos dirigimos. No solamente que eso nos preocupa, nos duele y nos indigna, porque sobre todo en la ciudad de Guayaquil, hoy se ha reportado que es la ciudad que tiene los índices delictuales más altos del Ecuador. Y es por ello que debemos ser llamados a hacer un discurso y un debate, por supuesto siempre a favor de las víctimas y no de los victimarios, dejando claro que las autoridades tienen la obligación de luchar contra el AMPA, y sobre todo dar un claro mensaje a la sociedad que nuestra fuerza contundente en la aplicación de la ley debe ser siempre sancionar al delincuente diciendo con el mensaje claro de que no están sobre la ley. Es por eso que quisiera mencionar, ya que estoy de acuerdo en la moción planteada por el ponente, el asambleísta Cucalón, en el sentido de que este proyecto sea tomado como insumos dentro del debate, el segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, porque ciertamente son reformas a este cuerpo normativo. Esto hace que podría tener rápida efectividad una vez que se ha aprobado el texto final de votación del COIP. Quisiera también decir que a pesar de que hoy en el Ecuador las conductas penales sobre los bienes jurídicos tutelados más importantes, como es la vida, como es la integridad sexual, se encuentran debidamente establecidas en nuestra legislación penal. Pero más allá de eso, quisiera que este debate hoy trascienda de la retórica punitivista y pase ciertamente a buscar reales soluciones y pongan un freno a la inseguridad que viven los ecuatorianos. El proyecto de ley de seguridad ciudadana creo y considero que tiene intenciones loables. Sin embargo, de ello también llamo a la reflexión, que fue parte del debate, en la comisión, no solamente sustentado por los legisladores, sino por académicos y juristas especialistas en materia penal, que tiene varias contradicciones desde el ámbito del régimen constitucional y también de los tratados de derechos humanos suscritos por nuestro país. Es por eso que traigo a la reflexión los siguientes problemas técnicos que tiene este proyecto. El primero considero que tiene errores conceptuales cuando se refiere a la penalización de lo que se ha denominado la habitualidad, que además pretende sancionarse sin que medio una sentencia condenatoria ejecutoriada. Es decir, creemos que esto puede constituir un peligroso error en materia penal, porque estaríamos transformando nuestro derecho penal de acto al derecho penal de autor. Estas doctrinas criminológicas que han sido superadas y que fueron abandonadas hace siglos y que en ese entonces, cuando Lombroso, Ferri y Garófalo explicaban que las características del criminal eran sus rasgos físicos y también sus condiciones en muchas circunstancias biológicas. Creemos que estas características y estas definiciones que el derecho penal en el mundo entero ha superado constituiría ponerlas de vigencia un despropósito y una vulneración al principio de inocencia que hoy está enmarcado en nuestra Constitución. También me preocupa desde el ámbito técnico la posibilidad de ir a una reincidencia cerrada o específica que hoy está vigente en el Ecuador, la reincidencia cerrada, a ir a una reincidencia abierta. ¿Y por qué digo esto? Porque la conducta penal de autor no necesariamente contiene los mismos elementos de tipicidad, con lo cual podríamos vulnerar algunos principios que deberían llamarnos a la reflexión, como el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad. poner esto de tal manera que pretendería que se sancione una infracción que no necesariamente tiene la misma sanción porque podrían ser de bienes jurídicos tutelados distintos. Por eso también creemos que el tercer problema técnico que tiene este proyecto y problema de fondo también es que en la actualidad nuestro sistema penal tiene una, y agrava el problema, de tener una tolerancia a la generalización del otorgamiento de la prisión preventiva. Cuando estamos claros que dentro de nuestro ordenamiento legal establece que es una medida cautelar de excepción. Recuerdo a los legisladores que Ecuador ya ha sido sancionado en Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Tibi versus Ecuador, pero también hay otros casos donde se llama a la región a reflexionar donde la prisión preventiva no sea una pena anticipada. Y es así que quisiera mencionar algunos casos, como son el caso Barreta Leiva versus Venezuela, Suárez Rosero versus Ecuador, López Álvaros versus Honduras, que nos recuerdan básicamente que este proyecto de ley no recoge el hecho de que la prisión preventiva debe cumplir con estándares mínimos, como son el de proporcionalidad, el de racionalidad, el de necesidad y el de excepcionalidad. Es decir, bajo ningún tipo y en ninguna circunstancia, dependiendo del tipo penal, tampoco puede ser una pena anticipada. Creemos también que estas inconsistencias que hay dentro del proyecto evidentemente desconocen la finalidad de la pena. La pena, de acuerdo a nuestro marco constitucional, lo que busca es ser una sanción ejemplarizadora dentro de nuestra sociedad. Y es por eso que la pena busca que todos los delitos sean sancionados. Quisiera decir también a los ecuatorianos, más allá de mi discurso absolutamente técnico-jurídico, que las leyes hoy están heladas de las víctimas, no de los victimarios. Que las leyes deben ser aplicadas por buenos operadores de justicia. A la madre de familia, a ese padre, a ese joven, a ese ciudadano, sí le molesta que ese pillo que le robó el día anterior lo vea dos días después en su mismo barrio, no pagando la pena por haber cometido un delito. Eso es lo que nos molesta a los ciudadanos. Que haya impunidad. Y la impunidad solamente va a terminar el día que tengamos el recurso humano, jueces, fiscales, policía, entrenada al servicio de la gente, no al servicio de la impunidad. Considero también importante abonar a este debate los comentarios que se han hecho ahora mismo de la posibilidad de penalizar el porte de armas blancas. Es una norma y una propuesta absolutamente amplia que me llama a la preocupación porque podría generarse algún tipo de vulneración de derechos. Sobre todo yo pregunto, por supuesto, hoy vemos que los delincuentes usan armas blancas. ¿Por qué? Porque está penado el porte de armas. Cosa que está bien, es una política que ha permitido bajar los altos índices de asesinatos en nuestro país. Pero cuando hablamos en términos generales de penalizar el porte de armas blancas, yo pregunto entonces, ¿qué pasa con esos cientos de personas que tienen un kiosco, que utilizan un cuchillo para preparar comida y venderla en las calles? ¿Qué pasa con los mercados? ¿Qué pasa con los ciudadanos en términos generales? ¿Qué pasa con los jardineros? ¿Qué pasa con aquellos comerciantes informales que utilizan un cuchillo para sus actividades u oficios? Lo cual podría generar un riesgo enorme, sobre todo para los más vulnerables. El derecho penal, como siempre digo, es este derecho que lo vemos distante de nosotros, absolutamente lejos, parece siempre que son otros los que van a la cárcel. Pero el derecho penal, estimados legisladores, está en el marco de la puerta de nuestra casa. Cuando usted sale manejando su vehículo, respetando la velocidad, cuando va atento y un peatón se le cruza y por desgracia muere, usted se enfrenta al derecho penal. Es por eso que el derecho penal no puede ser politizado, no puede ser manoseado, no puede ser la justicia tomada por intereses de actores. Porque el derecho penal nos toca la vida a todos, a ustedes, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Y enfrentar la cárcel no es siempre fácil para una familia. La cárcel destruye personas, y más aún cuando el Estado, luego de seis meses, le dice que es inocente. Eso es lo que les pido, que el debate sea serio, que busquemos que hay una política, una verdadera política criminal en el país, con mejores jueces, con mejores operadores de justicia, con mejores fiscales, con mejores investigadores, con mejores policías. No, duele cuando a una madre le desaparece su hija y simplemente la policía dice no hay rastro, no hay evidencia, no sabemos su paradero. Claro que duele. Por eso es que me sumo a las voces de que siempre en materia de legislación penal podemos hacer mejor, mejor desde la lógica de la racionalidad, de la proporcionalidad, buscando leyes que estén a favor siempre de las víctimas, no de los victimarios. El Ecuador merece menos retórica punitivista, más derechos en favor de todos. Gracias, señor presidente.